Bueno, estamos en Yo Mujer con María Emilia Maroto. María Emilia, muy buen día, contanos sobre esta convocatoria. Muy buen día, ¿qué tal? Me alegra verlos nuevamente. Veníamos postergando este evento del Mes de la Mujer con invitaciones de gente de Rosario, de Villa Gobernador Galve, que siempre fusionamos en lo que es comercio, empresas. Bueno, así que resolví, ya que se terminaba el mes de marzo, no pasar por alto este mes tan importante y juntar a todas las mujeres que quieran venir, porque en realidad es un evento integrativo, y las convoco a todas las que quieran venir, exponer sus cosas, su profesión, su trabajo, si tienen una pyme, si tienen una empresa, si son amas de casa, si son estudiantes, para que tengamos una tarde, una experiencia entre mujeres, y porque las mujeres juntas crecemos, evolucionamos, y nos conocemos, nos conectamos. Pueden sumarse ideas, se pueden apoyar un proyecto con otro, se puede crecer, como vos decís, ¿no? Sí, a raíz de esta idea, Belki Sima justo estaba presentando su primer libro, a Belki la conocemos como docente de la ciudad, es amiga. Sí, y ella me comenta justo esto, así que bueno, Belki va a presentar su libro acá, Verónica Ferreira va a exponer algunos de sus cuadros, a lo mejor contamos con la presencia, si no, de sus obras de Valle Justi, sería un honor que ella pueda venir, y como así ella, me encantaría que estén muchas otras en lo que quieran hacer, o sea, tenés un emprendimiento, tenés un comercio, por ejemplo Celia de Óptica, Celia también me confirmó su asistencia, docentes, bueno, en fin, todas las mujeres... Diferentes rubros, diferentes emprendimientos. Sí, a lo mejor no se entiende muy bien el festejo, pero en realidad es una convocatoria, las convoco, las invito, a que estemos juntas una tarde y que cada una pueda mostrar, pueda contar su experiencia, que hagamos uniones, que nos conectemos, que haya movimiento, que también nos relajemos, disfrutemos un poco de la moda y lo que les otorga yo mujer, que no solamente es una casa de moda, sino un encuentro y un lugar para todas. ¿Eso se hace en la vereda? Sí. Vamos a integrar un poco lo que es el espacio en donde estamos ahora, de yo mujer, y seguramente nos va a quedar chico, vamos a utilizar también la vereda, en fin. Usaremos la vereda, usaremos recursos, pero como siempre, cuando hago eventos, festejos en la parte esta local, nos extendemos con unos living en la vereda, bueno, así que armaremos este evento un poquito entre todas, pero bueno, muy prometedor, porque mucha gente está llamando, muchas amigas, mucha gente que quiere estar presente, así que estoy muy contenta, va a ser un lindo día de mucha fuerza, de mucha energía y poder estar juntas en momentos difíciles también. Seguramente va a ser el primero, pero después de aquí vamos a ir a un espacio más grande, con una convocatoria más amplia, más abarcativa todavía. Bueno, yo siempre tengo ganas de hacer, como se llama el evento, a las mujeres que hacen, mujeres que inspiran. Tengo muchas mujeres de por quien inspirarme. También aprendí que conectándonos, las mujeres crecemos, conocemos otras mujeres, conocemos otros espacios y nos expandimos. Si no nos conocemos y no conocemos otras personas y quedamos en una meseta, nunca nos vamos a expandir. Tengo esto de crear alianza, de liderazgo y que es ya dentro de mí. Así que bueno, armé el evento como amistoso y bueno, está saliendo muy lindo y ojalá sea el puntapié para un montón de otros eventos o reuniones de mujeres. Felicitaciones. Muchísimas gracias, por supuesto estás invitada. Gracias.